jamás nos van a superar somos capital que quede que en Bogotá me ama sé que sólo el 85% del teatro lo va a querer 85% si está bien lo que dijo el 85% lo quiere el restante ya se puede salir gracias por venir sólo gente que lo quiera ¿vale? usted es todo relajado ¿entonces qué hago? no relajado me soy alcalde ¿cómo es que habla? hable, hable, hable ¿qué más fue? ¿bieron o no? la verga porque cuando lo llamé le dije Fico, ¿usted qué? y me dice ¿ustedes caigan una reda para hacer qué más, güey? ándele, caigo para las que sean, güey para las que sean, güey ya le llego cojo un helicóptero y le caigo, güey y de verdad venía en helicóptero, ¿no? veníamos de ánde y le traje un regalito gracias, querido a ver cómo le luce usted va en los que dicen cómo le ve esto es un poncho antioqueño aquí dice Andes y aquí dice Patrimonio ¿listo? esto le luce, papá ¿sí o no? ¿sí? y esto lo usa uno ¿para qué? ¿para limpiarse? cuando está uno está cocinando y de pronto ¡hue puta! ¡ah, mira! listo, listo, listo agarra la olla te quemas, te quemas te quemas ¿o para qué es? ¿para qué cargan esta maricada? como antioqueños esto es muy tradicional lo utilizan mucho nuestros campesinos y también para una buena montadita caballo sirve ah ¿y por qué? ¿ah? usted va a caballo y entonces ah de vez en cuando hijito póngase pues esta mierda oiga oiga gracias por venir me dijeron invítese a ese man que es la verga después de Maluma de J Balvin de Karol G del equipo nacional del Medellín de Ospina y el man no está haciendo un culo y pues bienvenido señor no le digo señor alcalde ni nada porque conmigo es de tú a tú ni si me vale huevo esas vainas marica ¿qué más? bien hermano ¿vos qué? usted habla todo incorrecto bien ¿a qué gonorrea? ¿a qué te tomás pues Fede? ¿qué hay? esto es un McAllen lo ha probado obvio es alcalde ¿tiene tapasul o no? ¿quiere uno? pues esto no es tapasul aquí yo creo que la mayoría de la gente toma tapasul ¿sí o no? o tapas rojas yo no sé ¿y eso es qué? ¿aguardiente? ¿aguardientico el bueno? yo pensé que por ser alcalde el mani iba a ser elegante pero es una garra ¿tapa azul? ¿o tapa roja? ¿y cuál es la diferencia trae? el color se ve que no toma aguardiente huevón se haga al marica como la sacó ahí oiga Fico qué delicia qué delicia tenerlo acá pero no quiere un macala de una papá gracias por estar en Medellín hermano bienvenido a usted mucho divino por recibirme por venir al show por poder hablar así relajados acá pueden lanzarse groserías frescas no se ha lanzado ni una porque tengo grabaciones me dijo hombre marica ya voy para allá huevón no espérame el helicóptero no llega yo ¡tiene helicóptero! oiga y se supone que yo debo estar con esto toda la entrevista le conviene bueno cada vez que le haga un consejo si va a salir hoy en Medellín déjeselo listo ¿sí o no? sí o sea ay con razón los rolos nunca levantamos acá era por esta maricada huevón gente de Bogotá dejen de ponerse el saco se lo quitan se ponen esto y tiran le sale perreo intenso a poca luz muy importante el dedito sí no sea montañero de donde lo tengo sí pero entonces subas estos no lo coja de acá abajo porque lo calienta eso eso vamos bien y mire y puede chocarlo si quiere dedito con dedito ay vamos y cheers no pero no deje el dedo y lo levanta con el dedito dedito esto es como rehabilitando un camin vea oiga ¿por qué le dicen Fico? Fico suena un niño tierno con problemas ¿no? ay mira Fico 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 vení o a un perrito ahí todo huevado Fiquito Fico ven no se cague ahí venga para acá por seguro venga para acá no venga a ver póngase esta huevonada no mentira ¿por qué? porque el Fico de cariño toda la gente lo quiere mucho acá de Federico sí no pero le dicen Fico de cariño imagino toda la vida en el barrio yo soy de Belén Alameda y Belén Alameda es Belén Alameda es un barrio como una 16 de Medellín allá viví toda la vida con mi familia y toda la vida me dijeron Fico y así me quedé o sea usted es de comuna claro papá hue puta oiga todos los que estamos aquí somos de comuna ¿sí o no? todos sí escucho sí aloyen y por qué tan bien vestido bueno es que ya en la política ustedes ganan estamos really nervous ¿qué pasa? ¿llegamos bien o qué? no mire ah vea hoy sí lo vi bien papá y esto pero venga yo le enseño a orina y esto ¿cómo es esta mierda? y uno le jala ve acá ah sí es de la de la placa eso es mejor darle una de la vuelta y verá papá que eso es de uno míralo no me encanta como lo van guiando abajo 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 no la dejes caer no la dejes caer hágale y listo y entonces uno pone la cabeza y qué adentro de una pero cortemos de verdad cortan no se me caen muchos seguidores donde yo haga estañerada listo no me pueden ver tomando guaro listo corta listo cortaron de una perrito de una de una amo el guaro huevo la verga está bueno que es One Piece aquí esa mierda la empiezan a calentar como un hijueputa uy y ahí es cuando él no empieza te es que hago lo real escucho escucho ¿no? oh huevota estoy hot 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 huevo oiga piquito huevon marica qué verga qué verga qué verga oiga es buen ya están grabando graba no yo sí mejor no te recibo Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga Zuluaga eso es muy tía ¿no? Zuluaga ahí vienen los Zuluaga los Zuluaga de Marinilla de Marinilla más ese Gómez Zuluaga de por allá ok y barrio usted decía Belén Alameda sí señor ahora dónde vive el que es Alcalde no hace rato ya la verdad sí marica yo viví con mis con mis papás que además ya no están conmigo viví toda la vida con mis hermanas ahí en Alameda en Belén por allí está mi esposa por allí en la mitad Margaret debe estar por allí gracias vivimos hoy en el poblado y a los niños les queda al colegio al frente lo más de huevo oiga el cuento de comunas lo ha hecho un cuento es que todos vivimos en comunas no deje de echar cuentos todos los políticos echan cuentos eso es verdad me encanta que siempre una pregunta dice te voy a echar un cuento antes de responderte a la pregunta en las comunas continúa ¿qué? ¿qué sigue? el cuento marica el cuento usted también es como yo nosotros tenemos 16 comunas y 5 corregimientos todo el mundo vive en comuna ese cuento de mucha gente que es que el de la comuna que yo no sé qué no todo el mundo vive en comuna hasta el poblado es como una 14 para que sepan ¿ustedes sabían eso o no? sí no esto ya está como en una universidad con estudiantes se aburrió ¿ustedes sabían eso pues muchachos? otro guaro otro guaro me Juan Pizágale papá se lo juro que no me ha bajado este cuando usted me preguntó la verdad me estaba echando un pedo todavía yo dije si no es por acá déjalo salir y entonces el cuento ¿te gusta Medellín? me parece la verga ¿qué es lo que más te gusta Medellín? las sembritas ¿y qué más? bien ¿usted qué? bien ¿cómo va todo? hermano bien aquí estamos listos papá sí yo también estoy listo esperando el puto cuento de la comuna hombre porque ¿qué cuento tan largo hermano de verdad? usted está listo hace rato pero no ha arrancado préndalo fico préndalo 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 el cuento fico puta lo pasmó el whisky échese un guaro y verá que arranca en la comuna muchachos como les contaba se vende mucho aguardiente el aguardiente antioqueño tapa roja o tapa azul tapa roja o tapa azul comprelo hombre bien pueda llévelo señor llévelo la señorita la niña todos para la niña la piña la profesora dele hágale bueno salud pues saludcita yo tengo un poema no pero muy bonito que está consumiendo Fede el aguardiente oiga pues oiga pues este me lo echaba yo hace rato y dije lo aprende vea yo le voy a dar un consejo hermano si usted va a salir hoy por Medellín y sale con ese poncho y con una medecita y se echa este poema salutis tutis frutis del aguardiente del Cusco porque te quiero te busco tú a tumbarme yo a no dejarme eso dijo el diablo en las puertas del estable si no me dan guaro hijo de putas entro y los espanto salud seguís vos que delicia de macala esto sirve para abrir bragas oiga si está bueno para ese poema me imagino que para trobar es un putas no más malo que un putas malo 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 ya vamos con eso malo el cuento para poder continuar necesito el maldito cuento huevón marica de verdad nos enredó a todos ya acabó el cuento dale que si yo me juan piscontader usted dijo le echo un cuento de la comuna y nos o sea llevo 10 minutos y nada no lo va a echar no ya ya conté el cuento de la comuna se vive en cada comuna usted allá sale a la calle encuentra gente que herida en todos los barrios pasa bueno vos cuando venís a Medellín ¿salís por ahí por la calle o no? no la verdad no salto no hay que sacarlo por ahí me saca hoy vamos juntos ah hoy vamos de una de una estamos listos ¿a dónde va usted? pues si me vas a salir hoy mi esposa Marga está por allí yo se lo devuelvo nos vamos un ratito pero me han dicho que le encanta el vallenato señor el vallenato pero el vallenato no es de acá eso tiene algo que ver con la unión que está haciendo con este man Char el alcalde Char es un buen amigo pero a mí me gusta el vallenato desde hace mucho yo voy vallenatero y ya estoy en clases de acordeón y es que se va a abrir de acá va para otro lado aquí seguimos y no que aquí el vallenatico gusta les gusta el vallenato sí o no aquí en Medellín el vallenato es importante bueno hay un cuento hay un cuento que me echaron suyo que decía que la universidad tenía un carro que le decía La Pasa La Pasa sí señor ¿por qué? porque vivía vivía arrugada me daba contra todo era un NS todavía me acuerdo de la placa LAB 688 vivía arrugada contra todo me daba medio brutico pues para manejar entonces era más o menos y si tenía ese carrito y vivía en la comuna ¿de dónde este cambio de pinta? contraticos o alguna cosa ¿cómo se hace el marica este otro? hasta luego hasta luego ay mamando gallo mamando gallo usted sabe bienvenido papá no gracias por esas siete bienvenidas oiga hincha de nacional huevón señor del verde lo salvé de la respuesta de esa de una vez me la tiró listo no lo salvé de la otra señor listo para no hablar de ese tema de contratar que la idea no es llevar una entrevista política hoy ¿cómo va hincha del verde? ¿hinchas de nacional acá? y el otro y el otro es ¿cómo se llama? el rojito es el el team por acá hay muchos hinchas también del team ¿sí o no? y a ellos ¿qué les diría? y que votaron por usted sabiendo que es hincha del nacional no ellos saben ellos saben ¿sí o no? ellos saben hace rato yo siempre que soy hincha del nacional ¿cómo van a negar eso? no, no, no no se puede no, pues yo no soy hinchas pero hemos hemos trabajado mucho ahí con las dos hinchas para el tema de fútbol en paz y eso hay que seguirlo ok, la idea es que que se puedan juntar como en los estadios en otros países que están ahí mezclados ya hacemos los clásicos yo no sé si vos sabías que en el estadio de Medellín por ejemplo no hay ninguna malla que divida la tribuna de la cancha no, de hecho no sabía que había estadio acá y la gente se porta bien la gente cada vez se porta mejor y ya hacemos los clásicos con las dos hinchadas y cada vez el comportamiento es mejor y ahí vamos para adelante y pueden ir jóvenes niños todo el mundo o sea plan familiar sí señor de eso se trata marica difícil bueno a usted lo han querido muchísimo porque se ha tomado a la delincuencia con sus propias manos usted va y los persigue una vez incluso a una mujer le robaron la billetera y usted fue fue puta no durmió para que le devolvieran la billetera a esa hambrita ¿por qué tanto interesa en la billetera de la hambrita? era era la moza era una conocida era porque porque la gente trabaja muy duro pases ese traguito porque eso es como Duque tras un porro eso va por un porrito ahí no hermano aquí y creo que en todo el país la gente trabaja muy duro para comprarse y conseguirse sus cositas para que otro valle se la robe entonces yo creo que esos temas no se pueden volver nunca normales y a la delincuencia hay que perseguirla y hay que darle duro y al mismo tiempo hay que ofrecer toda la oportunidad de sociales y no un discurso es verdad usted tiene que darle duro a la gente que no quiere y a la gente realmente hay que darle oportunidades y mire hemos dado una lucha dura en contra de la criminalidad todavía hay problemas pero hay que seguir esa lucha salud vamos bien pues lo vas a tomar ¿cuántas billeteras hemos recuperado? ok va a quedar cagado la perra para la otra entrevista ay me contabas ¿cuántas ya ahorita en su alcaldía cuántas billeteras tienen que usted diga hermano mire hemos rescatado tantas billeteras muchas muchas pero si le digo aquí había aquí había unas organizaciones como la de billeteras la mal llamada oficina la mal llamada oficina y cuando llegamos toda esa gente de lo que se denomina la junta directiva del cuerpo colegiado todos estaban en la calle todos estaban delinquiendo y estaban tranquilos hoy hemos capturado a todos los jefes de esa organización y faltan unos pocos de lo que se denomina esa junta directiva que son los que manejan esa plata esta ciudad ¿quiénes son los que cogen? esta ciudad esta ciudad en la plata y le voy a decir por qué esta ciudad solo entre 1983 y 1994 sin contar épocas previas o épocas posteriores solo en Medellín solo en Medellín murieron 46.612 personas imagínense eso solo en Medellín y lo peor que hizo la mafia la peor herencia de la mafia fue quitarle el valor a la vida y ponerle un precio a cada vida y por eso yo estoy convencido de que esa pelea hay que darla muchos de los que estamos acá yo diría la gran mayoría vivimos esas épocas más duras y más oscuras y a mí no se me olvida que yo me despedía de mi papá y mamá y mis hermanas cuando íbamos para el colegio y uno se despedía sin la certeza si se volvía a ver en la tarde y así nos acostumbramos a vivir en esa época sabemos lo que es sufrir la violencia y por eso esa lucha hay que darla eso no se puede volver a repetir jamás y esa gente que tanto daño hace tiene que tener claro que aquí lo que queremos es vivir tranquilo y eso tiene que parar de una vez por todas entonces no y la gente ayuda la gente ayuda mucho cada vez hay más información claro mientras usted va atrás de una billetera y están chuzando a otro ¿por quién va? ah ¿por el de la chuzada o el de la billetera? ahí tenemos un equipo muy bueno para ir por todos pero usted va por el de la billetera saludos va a salir en una peda de mezclar oiga ese pico ¿qué man para mezclar hermano? oiga uno de sus proyectos principales han sido la legalidad y la cultura ciudadana yo estuve hace poco con Mokus me había quedado muy chistoso porque es que mimos que poner mimos a burlarse de la gente ¿creen que eso funciona? ¿de verdad? si eso funciona y sabes que yo insisto mucho que por ejemplo en Medellín es una ciudad que se ha venido transformando mucho en lo físico pero se tiene que transformar mucho más en lo social como sociedad nos tenemos que transformar y lo voy a poner un ejemplo nosotros armamos nosotros armamos hace un año un tema de cultura ciudadana esa estrategia Medellín está llena de ciudadanos como vos y montamos unas tiendas de la confianza que son tiendas que en nadie que nadie las atiende son tiendas que la gente llega se para al frente no hay quien las atienda la gente coge su producto lo paga hoy tenemos más de 500 tiendas de la confianza por toda la ciudad hoy tenemos 98% de cumplimiento y eso es lo que es la ciudad yo creo que a la gente hay que confiar en la gente el bus de la confianza que tenemos rodando por la 80 con la circular con el circular sur se monta la gente el conductor le dice bienvenido al bus de la confianza y no les cobra y adelante hay un cartel que dice confiamos en vos el bus vale tanto y hoy tenemos en un mes y medio dos meses de ensayo de esa estrategia 100% de cumplimiento entonces yo creo que la cultura ciudadana es lo más importante que puede tener una ciudad yo sí creo esa es la gente salud va a salir bien de acá no pero muy marica la gente pagada también si huevón nadie me está viendo yo me meto tan huevón no gente que estupidez esa huevona y confiemos me vale verga si confía el otro en mí o no huevón suerte no yo destruyo yo destruyo usted sabe Medellín es una república independiente huevón porque es que orgullosamente colombianos sí porque acá es todo lo que no hay en todas partes orgullosamente colombianos yo creo que aquí sí sentimos un amor por el país infinito aquí lo que ha pasado ¿sabe qué? es que nosotros nos ponemos a pelear que si un metro es por debajo a nivel o por arriba aquí si hay un proyecto nos vamos de frente y lo acabamos adelante ¿sí o no? y lo acabamos adelante ahorita por ejemplo ahorita por ejemplo viene un proyecto que es el corredor de la 80 que eso va a tardar años pero es el es el proyecto más ambicioso después de la construcción del metro hágame un favor dígale eso a Peñalosa que nos está viendo ay Peñalosa no no Peñalosa Peñalosa es querido buen amigo pero yo lo que les digo es que no verdad 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 tan huevón pero 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 lo asco hay que acalar adelante pero lo van a dejar firmado pero usted le quería quitar 9.6 billones de pesos a Bogotá no hombre eso es huevo como le voy a quitar yo plata a Bogotá huevo acete acete huevo acete que pal más no 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 hombre ¿sabe qué pasó? se dijo si esa platica no la agarra yo sí les dije por allá en en diciembre del 2015 antes de posesionarme hace un mes estaban peleando que si hacían que no hacían el metro yo le dije vea si no le sirve esa plata aquí la necesitamos y tenemos estos proyectos y de una vez la discusión arrancó y el gobierno nacional le dijo al gobierno de Bogotá bueno ¿qué proyecto sigue? le arrancaron con eso y nosotros yo le digo nosotros que tenemos el metro si aspiramos a que Bogotá que es la capital nuestra tenga ese metro lo ponga a funcionar y le vaya bien a la gente mire lo que ha servido el sistema de transporte en Medellín un solo metro cable en las zonas en todas las comunas de Medellín en la parte alta una persona que pagaba hasta dos tiquetes para moverse por la ciudad hoy paga un solo tiquete y se ahorra la mitad de la plata y la mitad del tiempo entonces eso sí es calidad de vida ¿sí o no? ¿cree que ustedes deberían ser la capital? no se mueren pero no lo son en su cara huevón así estamos así estamos muy bien así estamos muy bien esto no es de pelear quién tiene la capital o no pero sí es de pelear quién tiene la plata o no ¿tienes más? es que yo no puedo llevar a Peñalosa hacia una entrevista que no se sabe quién habla peor huevón marica o sea huevón la verga ¿se va a lanzar a la presidencia? ¿quién? ¿Peñalosa o yo? usted no yo estoy feliz Peñalosa ya no queda huevón o le está apostando al tema de seguridad también para ser ministro de defensa y de ahí pim pam pum no 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 oiga usted sabe cositas no 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 yo no soy ningún marica huevón de verdad oiga Pico un país que tiene tantas dificultades tantos problemas tan polarizado definitivamente el humor es muy importante hermano felicitaciones y gracias papá no a usted muchas gracias un aplauso para vos gracias parcero y acuerde que hoy se va con ese poncho nos encontramos más tarde nos encontramos monstruos van a venir a vivir acá yo creo huevón me reciben muy bien huevo muy bien bueno que en Bogotá llevo 110 funciones agotadas sí yo también estoy agotado ahí donde me ve pero no Fico muchas gracias espero que siga triunfando y que bueno todos sus proyectos se lleven a cabo man pisa vos papá bienvenido a Medellín no falta algún proyecto que usted diga armado no 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 a seguir queriendo esta ciudad esta ciudad hay que quererla mucho y lo mismo todo el país nosotros nos sentimos muy orgullosos de Colombia y nos tiene que ir bien a todos siempre optimismo yo sí pienso muy de manera positiva yo creo que siempre hay que echar para adelante dificultades hay pero pongámosle buena fe que todo salga adelante muy bien fuerte el aplauso Federico Gutiérrez el alcalde un piso gracias por ver un piso gracias por ver un piso un piso un piso gracias por ver un piso Gracias.